¡Muda! Hola a todos, soy GinnyGinny y este año voy a hacer también mi top de animes de 2022. Como en el año pasado, este año también me caerán collejas, pero es lo que hay. Dejaré fuera del ranking los animes que continúan, que son Digimon Ghost Game, Blue Lock, Iruma, Gundam Witch y Idol East 7. Evidentemente, al ser un ranking de animes del año, todos los animes que aparecen son animes que he visto. Por lo tanto, si hay algún anime que no aparece, no es porque no me haya gustado, sino porque no lo he visto. Antes de empezar, también aclararé que mi nota estándar suele ser un 7. Es decir, con un 7 me parece un anime aceptable. Con menos, yo no lo recomendaría ver. Y con más, pues es que es un anime maravilloso. Sobra decir que este ranking es evidentemente subjetivo. Hay gente que tiene en cuenta la animación, la banda sonora, el diseño de personajes... Yo, en cambio, tengo en cuenta tres pilares. El primero es el de los personajes. Sin unos personajes que me caigan bien o que me parezcan curiosos, cuanto menos, la historia no me funciona. El segundo pilar, evidentemente, es la propia historia. Si no me llama la atención, es muy difícil que me guste. Pero para eso está el primer pilar, porque una historia mediocre puede salvarse por los personajes. Y por último, el tercer pilar es el final. Uno al final puede echar a perder todo un anime, pero un final bueno puede llegar a hacer que un anime malucho se convierta en una obra de arte. Otros aspectos como la animación, el casting o la música puede que tengan algo de repercusión en mi nota, pero por lo general son esos tres pilares los que conllevan mi nota en un anime. Y dicho esto, vamos con el top. En el número 19, con un 3, Tomodachi Game. No sé cómo decir esto, porque hay mucha gente a la que le gustó este anime y yo, sinceramente, no entiendo por qué. Los personajes me parecen planos y malos. Mal construidos, mal hechos, sin appealing, digamos. Y cuya historia se va rellenando a medida que avanza y que se nota que está metido a calzador. Porque, por ejemplo, la historia del chaval de gafas, después de lo que hemos visto al principio y de cómo le conocen a él, queda muy raro que su personalidad cambie por completo y sus objetivos fueran otros muy diferentes a los que nos quisieron hacer ver al principio. La historia es normalita, pero el protagonista a mí se me hace un poco pesado, porque es un poco inverosímil que absolutamente todos los juegos los sepa solucionar casi sin ayuda. Me pareció una mezcla entre Liar Game, Osama Game y casi que el juego del calamar, si me despisto. No fue mi anime favorito, ¿no? En el número 18 está Shoot Goal to the Future con un 3. Si veis mi canal, habréis visto mis reacciones a este anime y sabréis perfectamente por qué está esta nota. Este anime es una secuela de mi anime de fútbol favorito, Aokiden Setsu Shoot. Y este anime se carga por completo todas las dinámicas y todas las cosas buenas que tenía este anime original. Original de que tenía originalidad, no original de que fuese un anime inventado, como es el caso de este. Y en fin, que si seguisteis mis opiniones, llegasteis incluso a ver cómo yo hubiese arreglado este anime para que fuera un poco más decente. Así que imaginad la morralla que me pareció. En el número 17, Platinum End con un 4. Sinceramente, para mí, el dúo de Death Note se quedó muy bien en Death Note y cuando fue más allá, pues no dio una. Para mí, al menos, no me gustó Bakuman y Platinum End pues tampoco me ha gustado. Tenía una buena premisa, un protagonista que daban ganas de patearle las... bueno, de patearle. Personajes secundarios muchísimo más interesantes que el protagonista y un villano que tenía mucho juego. Pero, otra vez, este dúo decidió darle un giro que cambiase completamente la premisa. Y aunque puede que funcione, en este caso, para mí, no fue el mismo tipo de giro que tuvo Death Note. De hecho, el giro de Death Note hay muchísima gente que lo odia y es comprensible. Pues este giro aquí es muy similar y personalmente no me gusta porque creo que lo que estaba pasando era lo suficientemente interesante si no se hubiesen tirado 14.000 años dándole vueltas a lo mismo y hubiesen ido un poquito más al grano. Porque este anime peca muchísimo de ir súper lento. Y la segunda parte no tiene ni la mitad de interés que tenía la primera, al menos a mi gusto. Así que a mí se me queda coja en absolutamente todos los aspectos. En el número 16, Sayuki Zeroin. Yo sinceramente me pregunto por qué decidieron hacer un remake de una de las sagas de Sayuki más modernas que es Sayuki Reload Gunlock. O sea, teniendo Gensomadin Sayuki que es del año 2000, mucho más antigua y que habla del principio de la serie creo que hubiese sido más acertado hacer un remake de esa parte y no de la mitad de la historia. El anime de Sayuki sale a cuentagotas cada X años. Hace dos, no sé si uno o dos años salió otro anime que continuaba la historia por donde estaba y de repente Zeroin vuelve otra vez atrás a contarnos una historia que ya nos habían contado. Coño, pues ya que te pones a hacer un remake, hace un remake desde el principio, ¿no? Mientras la autora se decide a terminarla de una santa vez o no. La trama de esta parte tampoco es que me resulte especialmente interesante y teniendo en cuenta que casi he olvidado el principio de Sayuki y que estaba siguiendo más o menos por donde iba que de repente me vuelvan hacia atrás, pues me ha vuelto un poco loca. Yo ya no sé ni dónde estoy. Siempre está bien volver a ver a los niños protagonistas pero si no tienes ni idea de lo que está pasando y encima te revuelven toda la historia que tienes en la cabeza pues apaga y vámonos. En el número 15, Tokio Miu Miu. Sinceramente dudé si ponerle incluso un 6 porque es un anime un poco malo, podría decir. No sé si es cosa del remake porque no vi la original o si es cosa de que este anime es de principios de los 2000 y todavía no se habían viciado tanto los clichés que no lo sé, no lo tengo en mente si se viciaban tanto como aquí. La base es buena, la premisa es entretenida pero lo que es el tema de las batallas el tema de una de las protagonistas que a mí no me cayó bien y se tiraron con ella un poquito más de lo normal porque era la última en ser reclutada y quizás se me hizo un poquito pesado ahí. Los villanos, o mejor dicho, el villano da cringe por decirlo con las palabras modernas de hoy en día da repelusillo el personaje que en su momento quizás funcionara porque ese tipo de personajes se llevaba en el momento pero verlo en pleno 2022 y a mí me chirría muchísimo y han anunciado segunda temporada y yo agradecí mucho que la cortaran porque se me estaba haciendo pesadísima y sinceramente a medida que estoy grabando este audio me estoy dando cuenta de que le he puesto un 7 injustamente y necesita un 6 porque estoy intentando encontrar cosas buenas y me está costando muchísimo. El protagonista masculino es tonto de remate la protagonista tampoco es que sea muy avispada el elenco de las chicas no está mal pero la de Zakuro es malísima y se la nota las batallas tampoco es que sean muy allá los villanos tampoco llaman mucho la atención excepto el principal pero porque da mucho repelus así que sinceramente en cuanto acabe este vídeo voy a cambiarle la nota y le voy a poner un 6 porque ¿dónde está lo bueno? o sea, si me dijeran a mí de volver a verla yo diría que ni de coña entonces, aunque es posible que vea la segunda temporada ya veremos también. En el número 14 Spy for Family con un 7 la primera temporada y un 6 la segunda sí, lo sé me van a llover las collejas por esto porque Spy for Family es uno de los animes más aclamados del año pero lo siento no es para mí la premisa me gusta muchísimo las escenas de Anya son muy buenas pero el desarrollo de la historia es nulo y la comedia que sacan tampoco me parece tan graciosa como para mantenerla durante 12 episodios seguidos sin que avance la trama y que luego encima las tramas interesantes las dejen de lado como es el caso de York que era lo que yo más quería ver quería ver cómo era el trabajo de York quiénes eran sus jefes esas cosas, ¿no? y te lo dejan de lado y es una de ¿por qué me dejas lo más interesante de lado? maldita sea en esta segunda temporada se me hizo todavía más pesado porque tramas como la de la infiltración en este evento ridículo del tenis pues no le veo un sentido y tampoco le veo la gracia quizás sea que la comedia de Spy for Family no resuena conmigo porque sí que he visto animes parodia como el caso de Gintama que me chiflan y tiene una parodia estúpida a más no poder pero claro Gintama avanza en su trama también cosa que aquí hasta el último episodio de la segunda temporada pues no no se ha visto bueno, le llamo segunda temporada aunque sea la primera igualmente pero ya me entendéis no sé si esto continuará así durante mucho tiempo pero si es el caso desde luego Spy for Family no es para mí en el número 13 Chainsaw Man con un 7 sí, sé que me van a llover todavía más las collejas con esta pero es que no soporto a los personajes he pasado toda la serie con personajes que me daban lo mismo absolutamente todos Denji Aki Power Makima todos me daban igual son personajes que tienen cero empatía y no les importa alardear de ello digamos son personajes con los que yo personalmente no puedo empatizar porque ellos mismos se niegan a hacerlo entre sí entonces personajes a los que no les puedo coger cariño pues me importan un rábano esto es así este anime se nota muchísimo que bebe de las películas americanas porque tiene un montón de cosas que a mí no me llaman la atención de las películas americanas la trama tampoco es que sea muy innovadora es la misma que tiene Jujutsu Kaisen por decir un anime de la misma temática y sí que es cierto que rompe con muchísimos moldes y por eso comprendo que haya gente a la que le guste mucho porque no es un anime shonen tipo y no se corta en sacarte tripas y en sacarte sangre a mogollón y en matar personajes y en hacer cosas que la shonen jam no había tenido narices a hacer hasta ahora yo se lo concedo le concedo que es innovadora precisamente en sus personajes en su forma de tratarse y todo lo que todo el mundo sabe se lo concedo pero no es de mi gusto no me gusta sinceramente he terminado el anime porque estaba bien animado y no te daba tiempo a aburrirte pero es que si los personajes me dan igual y la historia tampoco me parece nada del otro mundo pues es que no puedo hacerle más en el número 12 Tiger and Bunny temporada 2 las 2 con un 7 sinceramente este anime para mi ha sido la mayor decepción de todas ¿por qué? porque llevaba 11 años esperando que continuasen Tiger and Bunny y no me esperaba algo como lo que me he topado en el mal sentido yo esperaba que continuasen con la trama principal con como terminó Tiger and Bunny 1 cosa que ignoraron en la película secuela y que yo pensé que con esta temporada nueva teniendo 24 capítulos retomarían pero no se desvían completamente de ese final abierto que nos dejaron y nos abren tramas nuevas continuando con un problema que tiene el personaje protagonista nos añaden personajes nuevos y nos abren una trama totalmente distinta a la que esperábamos desde la temporada 1 al menos a mi eso me ha decepcionado muchísimo porque después de 11 años esperando saber como puede continuar Tiger and Bunny que me traigan algo que no era lo que yo esperaba probablemente lo que nadie esperaba pues por mucho que a mi me alegre volver a ver a Kotetsu porque es de mis personajes favoritos del manga anime pues no me llena o sea para esto te lo ahorras y me espero 10 años más si es necesario y me haces una trama que continúe con lo que estábamos haciendo maldita sea que la trama no está mal y tiene su interés y tiene su trasfondo y seguramente esté relacionado con lo de la temporada 1 pero no no me ganas no en el número 11 Comic Sun Commution Desk que la temporada pasada el top pasado dije Communication Desk Commution pero bueno con un 7 igual que su temporada anterior se mantiene más o menos en la línea está entretenida sí que intenta renovar un poquito el tipo de comedia digamos o el tipo de situaciones más que el tipo de comedia la comedia es la misma pero las situaciones intenta renovarlas un poquito tampoco puede hacer demasiado porque es un anime escolar y vale no está mal pero yo tampoco lo alargaría mucho más y de alargarlo lo haría con un año por lo menos entre medias para que se te olvide más o menos el anime y lo puedas retomar tranquilamente porque si lo ves de seguido yo por lo menos me terminaría aburriendo en el número 10 Akuyakurei yo nanode rasubosubo kattemimashita con un 7 este anime este anime me sorprendió un poquito yo ya estoy empezando a cansarme de ver isekai otome era como el intento de revolución de isekai que es lo que más está de moda pero para el lado femenino digamos y hamefura diría yo que fue el que inició este este boom de los isekai otome con la protagonista siendo la villana y cansa cansa un poquito este lo empecé a ver porque me llamó la atención el diseño y si que es cierto que la trama está bien tampoco es nada del otro mundo los personajes tampoco es que sean muy novedosos pero es entretenida de ver por supuesto tiene los fallos de todos los isekai que es olvidarse por completo de tu mundo anterior como si nunca hubiera existido por eso me gusta tanto Honsuki no Gekokuyo inciso y no innova en absolutamente nada simplemente es que está entretenida de ver y ya está pero vamos que si te la ahorras no te pierdes nada en el número 9 Paripi Komei con un 7 este anime ya me gustó bastante más fue yo creo la sorpresa de la temporada la música es maravillosa la protagonista cantaba Kuroneko que es una utaite bastante famosa fue bastante famosa en su momento ahora ya no tanto pero sí y si desde luego buscas un isekai que sea innovador desde luego Paripi Komei es el isekai ideoneo o sea tampoco sabría yo si denominarlo isekai porque difiere un poquito del término pero bueno podría colar y es que un táctico muy famoso de China de la época de los tres reinos se reencarna en la vida actual y decide tras irse de copas por ahí el día de Halloween que va a hacer famosa una chica que canta porque su canto le ha llegado al corazón y entonces el tío utiliza tácticas de guerra de la China de la época de los tres reinos para hacerla triunfar y desde luego es que es innovadora más no poder y es que encima funciona y es maravillosa nuevamente una vez pasa esta novedad de que el personaje protagonista viene de un sitio diferente tal y pas cual el anime se queda en un anime de idols de toda la vida entonces tampoco le puedo dar más de un 7 porque aparte del inicio ya no hay nada más que digas wow la música está muy bien los personajes están geniales la historia es normalita y por lo tanto pues un 7 en el número 8 Osama Rankin este anime empezó mejor de lo que acabó para mi gusto el principio es súper original con un príncipe que es incapaz de hablar porque nació siendo sordo y tiene que verselas pues con el bullying de la época no teniendo amigos con su madre fallecida su padre enfermo su madrastra siendo un aborde su hermanastro siendo un capullo todos le ningunean y luego aparece Kage que es el primer personaje que se interesa por él como un amigo y lo cierto es que los tres primeros episodios me hicieron llorar como una cosaca no me esperaba algo tan bonito y a la vez tan dramático pero es cierto que a medida que avanza este anime se vuelve cada vez más shonen dejando atrás estos momentos tan cautivadores y tan especiales diría que la primera mitad del anime está bastante bien y la segunda mitad se desvía bastante de su premisa es entretenido tiene una buena animación unos grandes personajes y una historia que no está nada mal pero quizá puso las expectativas muy altas en su primera mitad y la segunda se cae un poquito por ir a lo típico en el número 7 Kumicho Musumeto Sewagakari con un 8 este anime es para dejarte el corazón calentito básicamente no es una trama muy currada ni muy especial pero es entretenida y se deja ver los personajes son maravillosos todos y como he dicho es un anime para hacerte sentir cálido y para que estés a gusto y entretenido sí que es cierto que tiene una trama y que hay capítulos en los que esta se desarrolla pero lo principal es que cojas cariño a la niña protagonista y a su guardaespaldas lo cual consigue bastante rápidamente en el número 6 la tercera temporada de Hounzuki no Gekokuyo con un 8 quienes me conocen saben que Hounzuki no Gekokuyo es mi sekai favorito de todas entonces ¿cómo es que ha bajado de un 10 a 8? resulta que la segunda temporada acabó tirando para el final de la segunda temporada de las novelas ligeras pero no llegó a acabarla y esta temporada en los capítulos que tiene se dedica a cerrarla ¿qué pasa? que el timing es bastante malo en esta temporada es más yo me leí la novela ligera que adapta esta parte de la temporada y es bastante lenta ya de por sí en la novela ligera así que en el anime pues os podéis hacer una idea sí que es cierto que hay en cierto punto en el que ya empiezan a salir las cosas interesantes que van a derivar a la tercera parte de las novelas ligeras pero aparte de que tarda un poco está adaptado un poquito mal no porque se desvíe de lo que digan las novelas ligeras sino porque lo muestran de una manera que no es tan épico como te hacían parecer en la lectura en la animación es como que todo va muy deprisa y la magia que utiliza no es tan asombrosa como te hacían parecer en la lectura y quizá por eso me ha afectado en el visionado del anime yo había sido anime only con Honsuki y decidí leer la novela ligera antes de que dijesen la fecha de la tercera temporada porque estaba tardando mucho y quizá eso ha influido en que le baje un poco la nota pero tampoco estaría muy segura porque sí que es cierto que la novela ligera tampoco me pareció demasiado o sea sí que es cierto que en las partes contundentes digamos estaba bien explicado y te podías hacer una idea de lo que pretendía hacer la autora pero a la hora de ver el anime como que esto se veía reducido y no sé si es porque les dieron menos dinero o qué es lo que pasó en esta temporada pero me da miedo que haya más gente que como yo haya visto el bajón de calidad en esta temporada y que por eso no vayan a hacer una cuarta porque me daría bastante pena dado que las novelas ligeras son muy pesadas para mí se enrollan muchísimo en tonterías y el anime va bastante más al grano entonces preferiría que lo adaptasen para no tener que leerme 200 páginas para que ocurran cuatro sucesos pero bueno no se ha confirmado así que por lo pronto parece ser que me voy a quedar con las ganas en el número 5 con un 8 desde luego esta fue una gran sorpresa para mí la empecé por el elenco de sellos no me escondo esto es así vi a los 5 personajes protagonistas del otome vi sus sellos y dije esto lo tengo que ver aunque sea basura y lo empecé de hecho empecé a leer la novela ligera un tiempo atrás y no duré más de no sé 20 páginas a lo mejor porque igual que siempre pasa en las novelas ligeras japonesas se entretienen muchísimo en tonterías entonces es que no me dio tiempo ni a empezar la acción en la novela ligera la dejé pero cuando empecé a ver este anime recordé esa novela ligera y dije hostia si yo esto lo empecé a leer y es cierto que en anime siempre cambia mucho porque lo he dicho va más al grano en las 20 páginas que yo leí no sé si fueron 20 pero más o menos el anime se pasa a esas 20 páginas en los primeros 3 minutos mirad qué diferencia y en fin en los referentes de anime es novedoso dentro de lo conocido es un isekai otome sin embargo el protagonista es un chaval que es un personaje secundario y ni eso es un mob que hará de estos es un personaje de los de los que hay por ahí pululando en los pueblos y hablas con ellos si te apetece ¿sabes? él es el protagonista y de alguna manera le da la vuelta a este anime otome y aparte de convertirse en el tío más sabedor de este mundo obviamente porque se ha jugado el juego lo transforma en un harem básicamente sí que sigue siendo un otome sigue teniendo la trama principal pero el importante es el protagonista masculino y es no sé es un un cambio así un poquito un poquito fresco dentro de lo ya hiper conocido y la verdad es que estuvo muy entretenida el protagonista me gustó muchísimo porque se burla pero absolutamente de los videojuegos otome y los otome son juegos que a mí me gustan muchísimo pero es cierto que que a veces es para dar de collejas a quien ha creado la historia y este hombre pues no se retracta y empieza a dar collejas a diestro y siniestro además que el otome que está jugando es rarísimo no solo tiene la trama amorosa también tiene peleas y con robots y sin robots y cosas súper raras y random y está muy entretenida la verdad que que fue una gran sorpresa para mí y han confirmado segunda temporada de anime no sé si para el año que viene así que la espero con ganitas en el número 4 sonobis que doll con un 8 otra gran sorpresa este anime lo empecé porque alguien me la recomendó me dijo que estaba interesante llevaban tres capítulos creo y la empecé y la verdad que me enamoró muchísimo sobre todo los dos protagonistas otra vez la trama principal es súper normalucha no tiene nada de especial pero los personajes se ganan por completo al espectador al menos en mi caso son al contrario que en otros animes que son soyo o que son ecchi porque este es una mezcla de ambos este justifica muy bien sus momentos ecchi que es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia de este tipo de animes que haya fanservice gratuito porque si este te lo justifica y dices mira me lo has justificado te lo paso y lo veo tranquilamente no pasa nada eso me encanta y luego por otro lado en los animes soyo aunque no sabía yo si llamarle soyo seguramente shonen la revista será shonen seguro pero bueno las tramas amorosas vamos a decirlo así en las tramas amorosas siempre sabéis que los protagonistas son idiotas a más no poder hay malentendidos por doquier hay siempre problemas que no deberían de estar ahí si se habla y estos dos personajes es que los evitan todos haciendo lo que deberían hacer esos protagonistas hablar entonces a mi me pilló súper por sorpresa y me encantó porque son dos personajes maravillosos y que estoy deseando que su relación avance a toda vela la disfruté muchísimo también te deja el corazón calentito y ojalá más personajes de animes de romance que sean tan espabilados y tan tan buena gente como estos dos porque es que son de verdad una maravilla en el número 3 Jojo no Kimmy una boke en Stone Ocean con un 8 un 7 y un 9 bueno si me habéis seguido en el canal y habéis visto mis opiniones sabréis qué es lo que pienso de esta temporada de Stone Ocean en general Netflix la cago muchísimo con los tiempos y bueno no os voy a entrar más en detalle básicamente la primera parte del anime es entretenida porque es una introducción llegamos a conocer un poquito a Jolene y a Pucci que son los dos personajes centrales aunque uno de ellos sea el villano luego la segunda parte para mí fue la decepción más absoluta después de tanta espera tener capítulos de relleno básicamente y luego la tercera parte para mí fue la más brutal la que cierra ya no sólo esta temporada sino las seis partes de Jojo las cierra y las cierra de manera magistral a mi gusto así que aunque está en un puesto muy alto sí que es cierto que tiene bastantes altibajos bastantes cosas que no me gustaron tanto como vienen siendo las relaciones de personajes que están escuetas o las batallas que ya están en un nivel en el que prácticamente lo miro sin tratar de entender lo que está pasando porque los stands ya están a otro nivel de comprensión que mi cerebro no llega en el número 2 Bleach inesperadamente la verdad que mi historia con Bleach es larga comenzó en 2006 por ahí empecé a ver el anime iba por la saga de Bones creo los Bones ya no me acuerdo del nombre esta saga de relleno iba por ahí y yo todavía no sabía ni que era el relleno o sea imaginad la época y cuántos años tenía yo Bleach se convirtió en uno de mis animes favoritos de hecho todavía tengo un montón de merchandising que compré en la época y la seguí cada semana hasta que terminó el tema del villano principal de Bleach voy a decirlo así para no spoilear a nadie pero bueno y luego cuando empezó el siguiente relleno lo vi un poco a saltos creo que vi uno o dos capítulos y me esperé a la siguiente saga y ya ahí la dejé porque no no veía el por qué Bleach debía seguir si ya habíamos cerrado la trama principal de la historia y tampoco es que me llamara mucho la atención lo que estaba viendo así que la dejé no leí el manga y no supe cómo seguía ni nada solo me enteré de un spoiler final porque fue muy sonado y quieras que no pues twitter al final te chiva los spoilers así que me enteré de un poquito pero no de lo importante que era la saga que ahora están adaptando en anime intento pensar en cómo se llama pero no me acuerdo la guerra de los 100 años la guerra sangrienta de los 100 años no sé algo de 100 años esa y la empecé a ver pues cuando empezó dije bueno porque me había saltado la última saga no creo que pase nada y efectivamente me estaba enterando perfectamente de todo lo que ocurría sin ningún problema y aunque es cierto que los primeros episodios no me estaban llenando porque parecía otra vez el inventarse cosas para continuar con la historia los dos últimos episodios me dieron un bocetón en toda la cara me dieron tres volteretas y caí al suelo con un KO porque no me esperaba para nada no me esperaba pero para nada que Tite Cubo fuese a a relacionarme lo que estaba pasando en esta saga con cosas que ya habían pasado anteriormente y me había dado una explicación de por qué habían pasado anteriormente X cosas tengo más que claro que Tite Cubo se lo sacó de la manga en ese momento pero el tío lo ha hilado de una manera tan bien hecha que es que me creo me creo que lo tuviera pensado desde el principio aunque está claro que no pero el caso es que esos dos episodios esas explicaciones y alguna que otra sorpresa mejor dicho que ocurre durante la temporada alguna revelación y tal me pilló tan por sorpresa que le he terminado dando un 9 sin esperármelo y por último en el número 1 el millor de los millors en el número 1 pop team epic temporada 2 que os esperabais que iba a poner un anime serio como el número 1 con un 10 ha teniendo pop team epic imposible quien me conoce sabe que soy una fan absoluta de los seiyus y que anime va a darme ese ese contenido que yo tanto espero y casi nunca veo como pop team epic o sea cada semana con seiyus nuevos en dos partes hombres y mujeres y luego encima las parodias de Aoi Shota que ya desde la primera temporada me fliparon pues en esta segunda que lo lo desenvuelven lo desarrollan en en un tokusatsu incluso con referencias a mi seiyu favorito Nakamura Yuichi o sea vamos a hacer un repaso solo del último capítulo ¿vale? el protagonista es Aoi Shota el enemigo es Takanori el cantante de TM Revolution sale Nakamura Yuichi el actor y sale Nakamura Yuichi el seiyu doblando a Nakamura Yuichi es que es brutal y para más Inri ya no solo en este último episodio a lo largo de la temporada se nota que les han dado muchísimo más dinero y han tenido unas animaciones y unos invitados maravillosos o sea Kazuki Yone que es una de mis artistas favoritas ha hecho a Popuko y a Pipimi en versión Tío Buenorro con su estilo que es precioso o sea ya no es solo que tengamos mil referencias al mundo de los seiyus sino que es que encima contamos con eso con invitados que era impensable para mí en la primera temporada y encima lo han dejado abierto para una posible temporada 3 así que yo lo acojo con todo el amor del mundo a ver qué cosas me muestra en otra temporada más y eso es todo la verdad es que este top ha sido un poquito extraño incluso para mí porque no ha habido ningún anime que me haya fascinado quitando Pop Team Epic por supuesto pero no ha habido ningún anime serio que me haya fascinado como para ponerle muy muy arriba pero bueno al menos ha sido un año entretenido y con cositas varias así que tampoco está tan mal a ver qué nos trae 2023 ¿cuál ha sido vuestro top este año? ¿hay algún anime que me recomendéis del que no haya hablado? déjalo en los comentarios como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte y si te apetece aquí tienes mis redes sociales nos vemos pronto